Hoy en Historias de Pericos vamos a contar la historia de Marito. A Marito ustedes ya lo conocen, ya lo he publicado en otros videos. Este chaparrito llegó fracturado a la consulta veterinaria. Lo checamos, desgraciadamente este chico se atoró en una jaulita y pues su rodilla se vio comprometida. Después de tomarle estudios radiográficos, llegamos a la conclusión de que la mejor opción para él era tener un vendaje de alineación y que este se iba a quedar un par de semanas para asegurarnos de que todo volviera a la normalidad y que él pudiera volver a utilizar su rodilla correctamente o de manera funcional. Aquí está Marito después de su vendaje. ¡Tarán! Quedó muy bien, estoy muy feliz porque él estaba también contento y no presentaba signos de dolor y pues se iba a ir acostumbrando. Como apoyo a esto también le dimos terapia láser que es un método de rehabilitación y que le va a ayudar con desinflamación y cicatrización de la zona. Aparte de eso, corregimos su dieta. Él estaba comiendo masa y había estado teniendo diarrea por eso, entonces ahora está comiendo papilla. Y la mejor parte de esto es que una buena alimentación y junto con sus sesiones de terapia láser seguramente Marito se recuperará mucho, muy rápido. ¡Yay! Oigan, la verdad es que el video iba a terminar ahí, pero pudimos captar el momento exacto en donde Marito vino a su última consulta de seguimiento y le retiramos por primera vez su vendaje. Estos son sus primeros pasos y quiero que vean lo bien que quedó este hermoso perico. Aquí están sus primeros pasitos, estable, funcionales, las patitas, sin dolor. Me dio muchísima felicidad ver los resultados y tan rápidos. Yo esperaba que él se reusara un poquito, pero esta es una prueba más que el seguimiento, los cuidados, la nutrición y una terapia láser pueden hacer maravillas. Ahora sí, Marito, diles adiós a todo mundo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!